Buenas tardes mi gente, venimos llegando y está arrancando, paranduleando, paranduleando, paranduleando y saludando a toda la gente que en este momento no se está escuchando, no se está escuchando Oiga, arrancamos la parodia, yo me siento contento, vengo con mi guitarra, muy reloj yendo Se viene la semifinal, se viene la semifinal, van cuatro partidos, a ver que irá a pasar Digo van cuatro equipos, a ver que va a pasar Zapriza con la liga, Zapriza con la liga, cada quien que lo haga bien, le toca al herediar, enfrentar y a vender Da prisa con la liga, a ver que lo hace bien, herediar pues le toca a enfrentarse a vender Al hermanito, al hermanito Ese es el hermanillo y no es un vacilón, ese es el hermanillo y no es un vacilón Cuidado los asustes, ahí es el equipo revelación Cuidado los asustes, ahí es el equipo revelación ¿Qué le pasó con Iberia? ¿Qué puede ser? No se repite la historia Ahí se venía Belén, poco a poco vino levantando Quiero más a Belén, poco a poco vino levantando Y en cuarto lugar terminó clasificando Y en cuarto lugar terminó clasificando Ese le ganó a todos, nadie le pudo aguantar Se llevó al Zapriza, a un crejasero le pudo marcar ¿Cuánto, cuánto? A un crejasero le pudo marcar Le ganó a la liga, no es un vacilón Le ganó al herediano, le ganó a Cartago y a Pérez de Ledón Ese le ganó a todo el mundo Ya llegamos contentos, ya llegamos parodiando Llegó al gordo regalón y el gusano que está grabando Por eso contentos, no es un arrebato Saludemos a Alberto, nuestro controlista, el chavalo Guap, 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 guap El terror Guapísimo El quiebrao de esternos Pero anda enfermo el hombre, güey Después que terminan los partidos, esto queda muy mal Después que terminan los partidos, que quedas eliminado Aquí viene una historia que me han comunicado Aquí viene una historia que me han comunicado Información que me pasaron los muchachos de todo fútbol